Muy buenas gente de youtube aquí con Shurikate y estamos aquí de vuelta en el canal Vuelvo a estar con la alergia así que espero que no se note mucho en la voz, mil disculpas Vamos a lo que vamos, muchos me estabais pidiendo semillas así que os traigo un top 4 Vamos a tener mansiones del bosque que había gente que me estaba pidiendo Vamos a tener una zonita con el portal al dragón y con la dungeon bastante chula Y otras dos, una con bastantes biomas y otra pues que está guay Compuesto de avanzada, etcétera, un poquito de todo Así que vamos a ir viéndolo tranquilamente y espero que os gusten Funcionan para Minecraft Bedrock Edition, o sea Windows 10 Que es en lo que yo estoy, Xbox One, Switch, Pocket Edition, tanto iOS como Android Así que vamos para allá, voy tornando y en función también de la versión en la que estemos Tardo más en subir semillas o menos Pero bueno, como de momento vamos a estar estables en la 1.11 Que es la de la actualización de las aldeas Creo que os van a servir estas semillas de aquí a un futuro Además, la mayoría de las que os he mostrado Siguen funcionando a día de hoy Que lo tengáis como dato, vale, curioso Vamos a mostrar las coordenadas y empezamos por la primera La primera que también va a ser un poco la más tediosa Las demás salen un poquito mejor y más veloces Pero bueno, lo tenemos ahí con las coordenadas Vamos a crearlo, vamos para allá En esta primera vamos a tener una aldea nada más comenzar Y lo interesante va a ser otra zonita de aldea con nieve Que está muy chulo y en la cual vamos a tener la estructura para el portal Al-En Así que aquí tendríamos la aldea nada más comenzar No obstante, tenéis ahí justito las coordenadas Siempre tardo media vida en hacer esto Pero bueno, ahí tenéis las coordenadas chavales Para que sepáis más o menos, situaros En caso de que lo necesitéis Y nada, apareceríamos en esta zonita de aquí Tenemos una aldea preciosa La plaza del pueblo que quieres que te diga Aquí con Jeffrey Y luego, creo que no vamos a tener Una zonita con casa de herrero Pero ahí estáis viendo que tendríamos Un puestecito de avanzada Lo cual está bastante cerca Nos va a venir bastante bien para poder conseguir Al capitán de los saqueadores Por ahí tenéis bioma de mesa Y lo interesante va a ser si nos dirigimos Justo hacia atrás Desde donde hemos spawneado Entonces, por aquí Tardamos un poquillo Porque estamos, como estáis viendo Estábamos en 20 Lo que sería la coordenada Z Hay que llegar a menos 2000 Es una caminata larga Y como tampoco tengo grandes cosas que contaros Simplemente deciros que lo reventéis a like Si os mola el contenido Y que lo apoyéis a muerte Para traeros más Hacemos esto un poquito más veloz Y nos vemos ahora Cuando ya lleguemos a la zona Simplemente hay que continuar recto ¿De acuerdo? Para allá Pues aquí tenéis la aldea Se tarda un poquito Nada, 5 minutos Échale 10 minutos Si vais a nado Porque hay zona de océano Y tendríamos esta aldea Que mola un montonazo Esta aldea de nieve Yo creo que está muy guay Y lo importante es que tendríamos aquí Esta brecha En la cual Vamos a tener Como estáis viendo El portal al dragón Con lo cual Top, top Chavales Yo creo que está muy guay Tenemos ahí una miniatura Que flipas No sé si hay casa de herrero La verdad Tenemos por aquí un iglú Que el iglú nos va a venir bastante Madre Como me la han colado Chavales No, no es un iglú Es que hace mucho Que no veía una aldea de nieve Por eso os traigo esta Y por eso Luego vais a ver también Una mansión Del bosque Que hacía mucho Que no salían Que parecía que habían Desaparecido Nada interesante En esta zonita Así que vamos a terminar Esta semilla Y a pasar a la siguiente Rápido Pero vamos a echar Un vistazo antes A esto Aquí tendríamos Las escaleras Que nos van a llevar A alguna zona interesante Vale, no Esto acaba por aquí Sé que está El portal Uh Hola amigo ¿Qué pasa chaval? Vale, vamos a pillar por aquí La visión esta nocturna Porque si no Pues nos va a dar algo Y aquí lo tendríais La zonita Sin más Esto ya es cosa de Buscarlo Sé que hay Biblioteca De hecho creo que por aquí Tiene pinta De que vamos a encontrar Hay bastantes esqueletos De estos Congelados O sea que Ojito Que te dan lentitud Y son unos pesados Y no sé Si por aquí Bueno, 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 bueno No será esta La dungeon De los esqueletos Chaval Bueno Por esta zona Pues encontraréis El camino Al dragón El camino A vuestro destino A la bola de dragón Y Triunfaréis En vuestra vida Me he perdido O sea Porque están todas las puertas abiertas Desde cuando Esto está todo abierto Ojo que por aquí Tiene buena pinta Por aquí tiene buena pinta De hecho yo votaría Por esta zona Pero bueno Como veis está la dungeon Completa Ya es por nada A buscar Sé que me he saltado Hoy un cofre Y seguro que me habréis saltado Un millón más de cosas ¿Dónde estará El portal Al dragón? Lo buscáis Vamos a pasar A la siguiente A la siguiente No sé Ahora mismo cuál es Pero está bien Está bien Gran semilla Ojo todas negativas Por algún motivo Hoy tenemos un día así Un día especial Y son todas negativas Menos la siguiente Por cierto Me he perdido 21-5 Vamos por 21-5 8-7-5 Chavales Tu número de confianza Llama y gana Una aspiradora Right now Así que Ojo el inglés Que no falte aquí Que aprendáis inglés Y que aprendáis algo útil Lo tenemos Esta Esta semilla Creo que esta es la bonita Esta es la del puesto De avanzada Hemos visto que en la anterior También había Un puesto de avanzada Bastante bonito Bastante cerca Porque hay semillas En las que cuesta Es verdad Que esté cerca Así que está bien Tener una zonita En la cual Pues tengamos aquí Los puestos de avanzada Bastante cerquita Por aquí pillamos Otra miniatura Muy chula Muy guay Y dicho eso Tenemos casa del reto Tenemos algo que merezca la pena Seguro que hay más cosas Pero ya sabéis Que ahora lo que hago Es mostraros la semilla Por encima Puntos de interés Y ya vosotros La jugáis en supervivencia Y os divertís Ah esta semilla Ya sé cual es Aparte de este puesto de avanzada Vamos a tener bastantes aldeas juntas Lo cual está muy bien O sea digamos que esta es la semilla De las aldeas No tenemos la semilla anterior Con el portal de dragón La semilla de las aldeas La semilla de las mansiones Y la semilla de los biomas Eso sería el top 4 De hoy Miércoles Que el viernes Chavales Décimo aniversario Estad atentos al canal Porque se vendrán Dos anuncios importantes De minecraft Y por supuesto Lo tendréis aquí En el canal Que será genial Porque luego el fin de semana Voy a estar trabajando A tope Así que no sé Espero poder dejaros las cositas Yo os aviso ya Si me seguís por Twitter y por Insta Pues os enteráis De si subo Si no subo Y de que pasa Porque viene un fin de semana De estos que dices Completo Completo ¿Cuál es perfecto? Ahí lo tenéis chaval Odiosa frase No sé porque Son dichos que no me mola ¿No? Mola más No sé Ahora mismo No se me ocurre nada O sea Tengo la cabeza Es que si os hacéis la idea De como tengo la cabeza Bueno que aquí estáis viendo Esta aldea Sé que hay un templo Había un templo Del desierto Lo vamos a encontrar Pero os juro Que tengo la cabeza O sea estoy Con la alergia Y Horrible O sea Horrible Estoy en Chupilandia Ahora mismo Mi cerebro no rinde En todo su esplendor Normalmente no lo hace Pero ahora Menos todavía ¿Sabes? Vale Pues quitando esta inmensidad Del desierto O sea Espectacular Ahí está el templo Esa aldea Donde hemos empezado antes Con el puesto de avanzada Pues aquí al lado Tenéis un templo Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Ya que nos estamos encontrando Casas de herrero Por lo menos vamos a ver Los cofres de aquí Rápidamente Porque daos el gusanillo ¿No? Por ahí tenemos esmeraldas Tenemos diamante Para nuestro caballo Manzana de oro Y más esmeraldas Había gente que me decía Trofeo del regateador O de Bueno El de comerciar Con 30 esmeraldas Esta semilla Te viene perfecta ¿Por qué? Porque apareces al lado De una aldea Vienes al templo Consigues He contado 5, 6 esmeraldas Con eso Te vas al pueblo Guardas la partida Y lo que haces es Jugar muchas veces Con las esmeraldas Esta partida En distintas veces ¿De acuerdo? Comercias Y así hasta que hayas comerciado 30 esmeraldas Y te saltará el logro Es así de sencillo No hay que sacárselo En la misma partida Que había gente que preguntaba La guía la tenéis ahí Pero estos trofeos Yo los veo bastante sencillos No obstante El otro día Subí un mapa Que funciona para Windows 10 Y para Android En el cual os saquéis Los trofeos De Bedrock Rapidísimo Como estáis viendo Aquí tenemos Una aldea Pero es que Otro templo Otro templo Y de hecho aquí Esto está muy chulo Bueno Bioma de mesa También Que había gente Que me pedía semillas Con bioma de mesa Como veis Desierto Sabana Y bioma de mesa No hay mucho más Por lo menos En toda esta zona De semilla Y tenéis un montonazo De aldeas Porque es que Aquí enfrente Tenemos Por aquí Otra aldea Del desierto Y a la izquierda Tenemos otra aldea De sabana Muy guay La verdad Muy top Si no No estaría en este top 4 Siempre lo mejor De lo mejor También por eso A veces tardo un poquito Porque Encontrar semillas Que destaquen Pues cuesta Tenemos aquí Una casa de herrero Bien colocada Con su captus Aquí arriba Bonísima de la muerte O sea Mirad que cosa Más bonita Por favor Por cierto Los cofres normalmente Siempre sale lo mismo Pero hay veces Que puede variar Que lo sepáis Y bueno Pues que ahí tenemos Otro templo Del desierto Con esta aldea O sea Hola 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 Es que si esto nos mola Si esto nos mola Otra aldea Por ahí Esta es la semilla De las aldeas Os lo digo Y por ahí hay otra Pero bueno Ya creo que os hacéis a la idea De como funciona esto Manoli Así que vamos a por la siguiente No hay transición Estoy vaga Dejadme en paz ¿Vale? Así que no voy a hacer cortes He hecho cortes al principio Haré más cortes Tranquilos Pero la cuestión es que vamos a ir A mostrar coordenadas Y a por la siguiente Semilla Esta semilla es positiva Esta es de Esta es de De mi grupo De las que me molan A mi Con las pilas A tope Creo que está bien Ocho Tres onces Cinco Cuatro Tres onces Ojo Que no tres unos Creamos la partida ¿Cuál es esta semilla? Juraría que es la de la mansión ¿Qué os apostáis? Yo creo que ganamos Yo creo que ganamos En la apuesta Ganamos en la apuesta Claro que sí Que ganamos Ahí lo tenéis Nada más aparecer Mansionaca Que te llevas Para tu casa Esto hay A gente que también le interesaba También para el tema De los trofeos Y de los loros Es que es verdad Que ahora con los puestos De avanzada Bueno a mi no siempre Se me generan puestos De avanzada No he visto todavía Patrullas Que deberían estar Y se supone que aparecen Pero ya mansiones Del bosque Llevo sin ver Una mansión del bosque La vida Es lo que más destaca De esta semilla Podemos echar un vistazo Y supongo que encontraremos Más cosas Pero bueno Lo guay Era el hecho De tener una mansión Aquí para ti Creo que no tiene Ninguna habitación Así super top Con bloques de diamante Que son las que a mi me gustan Tenemos aquí A su vera A su lado Un puesto de avanzada Lo bueno De los puestos de avanzada Es que técnicamente Debería haber una aldea cerca Pero ya os digo Que es que aunque Se supone que cerca En los puestos de avanzada Hay aldeas Yo hay veces Que no encuentro aldeas O al contrario Que encuentras muchas aldeas Y no encuentras el puesto de avanzada Y aquí tenemos Al capitán Con su estandarte Perfecto Para conseguir El mal presagio Que por cierto Top Si queréis ver Lo subí ayer Bestial Para ganar El asalto Sin jugar Es decir AFK Que es sin jugar De acuerdo Bestial Bestial Farmeas Todo lo que te dropean Tienes tótem Tienes esmeraldas Tienes ballestas Tienes armaduras encantadas Un montonazo De cosas chulas Y no son de cuero También hay cosas de hierro O sea De iron Muy chulo Y ahí tendremos Una aldea Si señor Mínimo encontraros una Para cambiar ya La siguiente semilla Con todos los biomas Que es una semilla Preciosa Y espectacular Que nos recuerda A la anterior temporada O la anterior actualización Ni que fuera Fortnite Esto por temporadas Con el tema De la actualización Acuática Vale Dejamos esto por aquí Visto Que está muy guay Está muy guay Pero mira otro Jeffrey La verdad que se generan Muy bien Tengo que admitir Que han mejorado Bueno en Bedrock Siempre ha ido bien Vamos a por la siguiente No Transición Venga Aunque sea corto Creo que ha sido La transición más absurda De mi vida Porque realmente Pues ha sido Muy cortita Pero si yo de vosotros Os hace feliz Pues ya estaría 6-0-0 6-6-0 No me escuchéis a mi Mirad lo que hago Mucho mejor Vale Y le vamos a dar Tenemos aquí la última La cuarta semilla Con todos los biomás Para finalizar Una bonita Una bonita Que ya sabéis que siempre Me enamoran estas Que se generan bien Que son Es que son una maravilla Para la vista De hecho vamos a poner esto Aunque esté en mayúsculas Me la acepta Guay Porque en Java Te dice Si estás en mayúsculas No lo quiero Vamos a pillar Visión nocturna Para que veáis Si lo he escrito bien A ver si lo he escrito bien Porque no me sale Ah porque lleva acento Ojo que Minecraft Yo nunca he fallado en acentos Que conste Cuando hacías exámenes No sé si a día de hoy Si supongo que te siguen bajando ¿No? Por escribir mal los acentos Pero bueno Que tenemos aquí Una zona de aldea Una pedazo de aldea De estas bonitas Que dices Que maravilla De generación De mundo O caballos O sea tienes caballos Con potritos Mira que mono Que salado Y nada Sus gatos Sus cosas de aldea Perfecto Lo interesante Que tenemos bastantes biomas También acuáticos Que por eso el tema De la azulección acuática Y vais a tener por aquí Zonita con picos De hielo Que esto ya lo hemos visto En la primera Pero además tenemos Una zonita De isla de estas Baquisetas Con una zona De corales Preciosa Y de hecho Por aquí Debería haber una ruina Que aquí está la ruina En la cual ya sabéis Que podéis encontrar Los mapas de tesoro Y estas cositas Que agregaron En la última actualización Aunque si queréis Le he hecho un vistazo Aunque con la suerte Que tengo Habrá cofre Os he quitado el misterio O sea molaría Que vosotros fuéis a buscarlo Si 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 que lo tenemos Ah bueno si Pero no es una caña A ver si Lo bueno Si aquí no hay Vale Si aquí no sale El tesoro El mapa Significa que a lo mejor Esta ruina Si que tiene Aparte de obsidiana Cofre O esa Esa es mi teoría O sea normalmente Siempre hay un mapa De acuerdo Entonces si no está En una de las casas De las ruinas Debería estar En otra casa Que pueda haber cercana También te digo Que por aquí No tiene pinta De haber cofre Pero por aquí Cerquita debería haber Ah claro Es que aquí hay otra Aquí hay otra Oculta Chaval Vale pues por aquí A ver si tenemos suerte Y aquí debería haber Un mapa Del tesoro ¿Veis? Si es que Lo que yo os diga Lo que yo os diga Tenemos Uy mirad que monos Esto es lo mejor Que hemos encontrado hoy La familia Os dejo Os dejo Os dejo Tranquilos Parejas de todos los gustos Vale tenemos por aquí Zonita de corales Como estáis viendo por ahí Zonita de nieve También os he dicho Es la zona de los biomas A ver Era bonito No sé si hay más biomas Por aquí cerca Sin tenerme Que ir muy lejos Para el tema De los océanos También os puede venir bien Para este De navegar por los siete océanos Que rollo de trofeos Os juro que cada vez Que sacan un trofeo De esos es como No por favor Por favor no Bueno ya Lo tendríais así Visto por encima Vamos a dirigirnos Hacia aquí Tenemos aquí otra aldea Que esta no es la misma Del inicio La del inicio Es esa de allá Pues aquí tendríamos esta De hecho pensaba Que había visto un barco Pero no No es un barco Y nada Por aquí Una estupenda llanura Con otra aldea Por aquí tendríamos Una zona de montañas Que había gente Que me preguntaba Por aquí hay llamas Las llamas siempre están En los biomas montañosos Y ya estaría Ya estaría Que no sé cuánto llevo Porque sigo sin ponerme Temporizador Total Luego como hago cortes Pues a saber A saber Esto es una lotería Chavales Es una tombola Me voy a despedir por aquí Twitter y Instagram En la descripción Seguidme por ahí Que os agradece Así apoyáis un poquito Compartir Comentar Suscribiros Activar la campanita Y nada Disfrutar de el miércoles Y nos vemos Mañana Con más Y el viernes Cita importante A lo mejor No lo subo el viernes Y lo subo el sábado Dependerá De a qué hora Anuncien Las novedades Pero tranquilos Que este Como tarde sábado Vais a tener Las noticias Aquí actualizadas Al 100% Y a ver Play 4 Que pasa con ellos Chao Ya empezamos Con Mejor Chocas 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 ¡Suscríbete!